Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida, palabras de vida. Cordial saludo, queridos hermanos de la diócesis de Cúcuta, a todos ustedes que a través de estas redes sociales siguen la reflexión de palabras de vida, la reflexión del Evangelio diario. Les deseamos abundantes bendiciones en este domingo, Día del Señor, que tengan la oportunidad de acercarse a la Sagrada Eucaristía y contemplar a Jesús que se queda para cada uno de nosotros con su cuerpo y con su sangre. Hoy meditamos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 3, versículo del 20 al 35. Es aquel pasaje en el que los familiares de Jesús, entre ellos primos, tíos y demás, llegan a buscarlo porque decían que estaba como fuera de sí, porque la gente venía a buscarlo para que les sanara. Luego, algunos comienzan a decir que Jesús expulsa el demonio de algunos poseídos precisamente porque Él tiene el poder del príncipe de los demonios. El Señor explica que no hay forma de que una casa, un reino dividido se pueda sostener, queriendo decir, yo no expulso con el poder del príncipe de los demonios los demonios que tienen los que me han traído porque no tendría ningún sentido. Sin embargo, algunos no querrían entender. Luego, el Señor habla acerca de un pecado que no se perdonará y es el de no creer que Dios sea capaz de hacer la obra. Ahora, cuando nosotros desconfiamos plenamente de Dios, ese es el pecado, dice el Señor Jesús, que nunca se perdonará. Y finalmente, le avisan a Jesús que sus hermanos, que su madre viene a buscarle y Él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Tres ideas para nosotros en este día con el Evangelio. La primera, reconocer que siempre existen personas que son capaces de atacar. Puede ser que por puro deporte, por pura gracia que les produce a aquellos que hacen el bien. Siempre han existido, a lo largo de toda la historia, quienes se inventan chismes, quienes ponen obstáculos, tropiezo, para que los que hacen el bien no lo consigan. A Jesús le pasó. Lo que tenemos que hacer es precisamente acercarnos cada vez más al Señor, pidiendo por ellos para que el Señor los sane por dentro, si tienen alguna dificultad y puedan superar esos obstáculos internos que tienen y dejen de causarle daño a los demás. Lo segundo, precisamente descubrir que hoy en día existe un ataque frontal. Eso es innegable a la familia. ¿Qué buscan hacer en algún caso los medios de comunicación y algunas instituciones internacionales? Es desintegrar el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Para qué? Para poder, en medio de la división, meter cuanta teoría y cuanta tendencia hoy en día les parece que está bien y dividir a la humanidad completamente y ellos poder sacar provecho de estas realidades. Lo tercero, poder nosotros afianzar nuestra familiaridad con Jesús. Si nosotros nos dejamos dividir por las propuestas que hacen en muchos ámbitos, si nos dejamos dividir inclusive por la política, es más fácil que puedan acabar con la relación interna de la familia, con los lazos fuertes. Y eso nos puede hacer presa de cualquier tendencia de la sociedad y del mundo. Por eso, en la medida en que nosotros fortalecemos los lazos con Jesús, la familiaridad con Él, sentimos que hace parte de nuestra vida, en ese camino vamos encontrando también que es necesario fortalecer los lazos de la vida dentro de la familia, las relaciones dentro de la familia. Somos muy cercanos a Jesús, eso repercute en la familia. Somos unidos en la familia, somos capaces entonces de soportar cualquier ataque que venga desde fuera para dividir y destruir nuestra familia. Qué bueno, queridos hermanos, que en esta semana que comenzamos precisamente hoy 10 hasta el próximo viernes, hasta el próximo sábado, podamos experimentar y vivir la semana de la familia que la diócesis de Cúcuta nos propone. En el periódico La Verdad, encontrar el subsidio para poder encontrarnos con la familia, con los que viven en nuestra casa, compartir unos temas y reflexionar bien interesante. Dios les bendiga en este día domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.